¡Esta es la salsa de tu lechón, mami! Se traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita y bien sabroso Que llegó noche buena y hay que celebrar Olvide sus penas, mi hermano, y venga a bailar Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita y bien sabroso Que tendremos de cena, lechoncito asado Panteles en hoja, compadre, un buen anisao ¡Es pa' que esta fiesta coja sabor, caballero! Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita y bien sabroso Yo quiero lerendes, quiero pan de fruta También aguardiente, compadre, eso sí me gusta Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita y bien sabroso Quiero manicongo y pavito asado También den un trago, mi hermano, pa' seguir jalao Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita y bien sabroso Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita y bien sabroso Y búsquenme, mi negra, que ya estoy prendido Tóquenme un merengue ripiao antes que haya un lío Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita y bien sabroso Déjense de cosas, no me digan nada Y a mí denme un trago, señores, que quiero gozar Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita y bien sabroso Repíteme eso Esta fiesta te encendía, me hicimos ¡Quieta! Hasta mañana, compadre Vamos a la canta de Trabuñite Que vayan a las milagritas y los muchachos ¡Oye! Esto es Navidad, compañero ¡Me duele, Juan Martín! Ahora canto para ti ¡Oye! 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 ¡Bueno, Rimbadón! ¡Pero que lo baile hoy! ¡Que traigan el robo! ¡Que yo me lo cobo! ¡Bueno, pero...